Tras cuatro décadas siendo la provincia número 53, España se retira del Sáhara seis días antes de la muerte de Franco. Es entonces cuando comienza la marcha verde. 350.000 marroquíes cruzan la frontera. El 26 de febrero de 1976, los saharauis proclaman oficialmente la república. Al día siguiente del abandono oficial de España, en un campamento, en un sitio descampado, con la luz de los Land Rover, incluso de manera improvisada, con los periodistas extranjeros que había y miles de saharauis que van en esa diáspora, se proclama la república árabe saharaui democrática. Que se proclama república árabe socialista, con lo cual ya quedan claros quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Fueron 16 años de violencia hasta que en 1991 se negoció una tregua con Naciones Unidas que crea la Minurso, una misión específica para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación que no se ha conseguido en 30 años. En los últimos tres meses, el comienzo de la escalada bélica en la frontera con Mauritania, que niega el reino alahuita, y el reconocimiento de la soberanía marroquí por parte de Donald Trump, ha vuelto a poner el Sahara Occidental en los titulares. No ha habido ni un solo movimiento de organismo como las Naciones Unidas, por eso hablaba yo de la inoperancia absoluta de este organismo. Pero sí, efectivamente va a haber una escalada en el territorio y eso va a significar un peligro en todo el noroeste africano. Un conflicto a pocos kilómetros de Canarias en una tierra con grandes reservas de fosfatos y uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. ¡Gracias!